Bueno, hablamos de otra noticia, esta vez mucho más positiva y algo sumamente importante que tienen nuestros amigos de Bristol, amigos de la casa, amigos de Tarde Noticias, así que ya la recibo a Blanca Guillones aquí a nuestro espacio. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Sol, sí, un gusto estar acá para compartir esta buena noticia. Como decís, estamos con una gran temática desde Bristol para espantar al caray de octubre. Ay, 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 mira que cuando uno dice caray de octubre ya está ahí con un poquitito de miedo, pero la idea es esa, ¿no? Ayudar desde los espacios y desde esta cadena de, obviamente, de la casa de electrodomésticos más genial que tiene nuestro país, dando fuentes de trabajo y eso quiero consultarte. Así mismo Sol, estamos organizando desde Bristol esta gran fiesta de empleos que se va a estar realizando para espantar al caray de octubre. Acá en nuestro país, el caray de octubre espantamos con el famoso yo para. Qué rico, por cierto, ¿eh? Sí, que es el poroto con el locro, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos hacer una nueva temática para espantar realmente al caray de octubre y que no nos entre la miseria en nuestra casa con trabajo. Entonces, estamos invitando a todas las personas que quieran formar parte de la mejor casa de electrodomésticos a que vayan este sábado 1 en San Lorenzo. Vamos a estar realizando la feria de empleo en la Plaza Marcelina Inspran. Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana en San Lorenzo. Sería una cuadra de la catedral. Están invitadas todas las personas porque tenemos oportunidades laborales para vendedores, ya sea externos, digitales, de salón, teledentas y también para cargos administrativos porque ya nos estamos preparando para la temporada alta. Entonces, esta invitación es para todas las personas. El único requisito es que lleven su currículum impreso sol. Así que están todos invitados, anímense para que vayan. También te quiero comentar que esta oportunidad no solo es para Central, sino también estamos organizando en paralelo en Ciudad del Este. Sería en la sucursal de Bristol, kilómetro 3 y medio. Allí sí ya vamos a estar desde el viernes 30. Un día antes ya. Un día antes ya para atenderle a toda la gente de Ciudad del Este también. Sería desde las 9 de la mañana a 16 horas ese viernes. Y ese sábado estaríamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces, están todos invitados, ya sea Central, acá en San Lorenzo, el sábado 1. Y en Ciudad del Este desde el viernes 30 y el sábado 1. Entonces, anímense. Hay dos puntualizaciones que quiero resaltar, Blanca, porque muchísima gente nos está mirando del otro lado y dice, bueno, yo no sé, no tengo tanta experiencia. Y otros dicen, sí que todo lo contrario, yo ya tengo más edad. ¿Será que me van a dar esta oportunidad laboral? ¿Puedo ingresar? O sea, eso es importante mencionar porque lo decías, no hay un límite de edad tampoco. Hay una gran gama de espacios hoy habilitados, ¿no? Así mismo. Bueno, el único requisito sí es que sea mayor de edad, ¿verdad? Obvio, sí. 18 años. Igual, si todavía no tiene experiencia, podemos tener en cuenta gente sin experiencia que está buscando su primer empleo. Como te digo, estamos teniendo varias oportunidades laborales y la edad tampoco es un requisito. Entonces, anímense, vayan, esta oportunidad es realmente para toda la gente que quiera formar parte de la gran casa de electrodomésticos Bristol. Y, como te digo, el único requisito es que lleve su currículum impreso. Eso sí, tiene que llevar. Claro, para ser un poco más ágil y obviamente didáctico todo. Así que esperemos que la gente se sume, que esté ahí presente. Y me encanta que desde la familia Bristol también den esa posibilidad de trabajo a muchas personas que realmente hoy están necesitando esa mano, esa ayuda. Y sabemos que el paraguayo es sumamente trabajador. Así que va a aprovechar esa oportunidad. Así mismo, Sol, como siempre digo, sí hay trabajo. Entonces, anímense, vayan, esta es una gran oportunidad para toda la gente. Y no sean tímidos. Vayan, que la vamos a estar atendiendo y ahí también la vamos a estar explicando mejor cómo van a trabajar con nosotros en Bristol. Excelente, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, sorpresa. Ya saben, el día sábado, en el caso aquí de Central, ya va a iniciar esta feria de empleos. Y en Ciudad del Este, a partir del día viernes, van a estar ya recibiendo a todos los interesados para diversos espacios, diversos cupos laborales y edades, obviamente. Mayor de edad, llevar el currículum y mucha fuerza, mucha suerte en esta oportunidad. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gracias. Gracias.